Era el Liceo Estena Temporada. Cada función de una ópera es un acontecimiento tras el cual está el talento y el esfuerzo de mucha gente. Todo un elenco técnico y artístico, en este caso desde la espléndida gripina interpretada por Sara Connolly al papel más breve de lesbo, que canta e interpreta, Enric Martínez Castiñani. Básicamente mi personaje es un personaje que siempre está como atrás, en la oscuridad, en el segundo plano, pero que conoce las intrigas de todo el mundo, todo lo que están tramando, y aparte es el que concierta los encuentros de Claudio el César con su amante Popea, a espaldas teóricas de su mujer, Agripina. Agripina es una ópera de enredos que esconde una lucha cruel por el poder, con el sexo por arma, una mezcla de comedia y de tragedia en la antigua Roma, que en esta producción ha sustituido las togas y las túnicas por uniformes, pamelas y vestidos a la moda, tal vez para acercarse a un público poco proclive la ópera barroca. No creo que tenga tanto que ver con que sea una producción moderna o antigua, una producción moderna bien hecha inteligentemente y que esté todo justificado, este punto para mí es muy importante cuando hago una producción actualizada, la justificación de todo lo que haces en escena. Esto funciona. Enric Martínez Castiñani, además de barítono, se ha labrado un nombre como gestor cultural. Es por ello que podemos preguntarle sin tapujos si es posible una ópera al alcance de todos. Esta es una gran pregunta, porque a veces desde las instituciones culturales se hace un tipo de marketing o de comunicación que no llega al público por mucho dinero que se gastan y muchos esfuerzos que hacen. Lo que es súper importante es cultivar a la audiencia. Y cuando digo audiencia, no es la audiencia que viene solo a la música clásica o a los conciertos o a las óperas. Esto ya están cultivados, ya saben lo que es. Es explicarles de otra manera que encuentren realmente atractiva y que no crean que es un tocho infumable. ¿Cómo pueden llegar a disfrutar un espectáculo así? Que a lo mejor una vez al año o una vez cada año y medio se lo pueden permitir o pueden tener ganas de venir. Y ganas no nos faltan, pues es la primera vez que esta agripina excepcional visita Barcelona y el Liceu. Y ya van quedando menos representaciones. ¡Gracias!